Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. El espejismo del temor Nuestra existencia suele discurrir condicionada por la fantasía del temor. Tememos a la soledad Tememos a la pobreza Tememos a la enfermedad Tememos a la muerte Tememos al temor Tememos a la vida misma El miedo a una amenaza real nos protege El temor, que siempre lo es a un peligro imaginario, nos limita El temor es un sentimiento que nos motiva a huir de una fantasía que imaginamos en el futuro, no en el presente El temor inventa sus justificaciones El temor se sostiene sólo porque creemos en él El temor nos hace cobardes y nos impide aprender y avanzar en la vida El temor surge como un reflejo del pensamiento involuntario que me encierra en la creencia de su amenaza Los fantasmas que crea el temor sólo aparecen cuando no vivimos presentes Para superar el temor que oscurece la vida Atiende al presente Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives Visita nuestra web de la atención al presente E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012 Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa Practicala aquí y ahora